La gaila ese mame, yeh, llego, yeh. La gaila ese mame, yeh, llego, yeh. La gaila ese mame, yeh, llego yeh. La gaila ese mame, yeh, llego, yeh. DJ yo, ya, Quique a los perreos de antes. Con flow de la de Yanke, en la discoteca locandre Esa mami rompiendo lo elegante Ella está dura pa'l perreo maleante Ay papi que rico Ay mami 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 que rico Chambonea, dale chambonea Si tú quieres hasta abajo mami dale pa' afuera Chambonea, dale chambonea Si tú quieres hasta abajo mami dale perreo Ay papi que rico Esa mami rompe que rompe que rompe Con ese culito que allá atrás se esconde Esa mami rompe que rompe que rompe Con ese culito que allá atrás se esconde Ay mami con ese culote Baby baby veganita pa' que sienta el roce Ella está borracha y no son ni las doce Esta noche cena pa' chaman ni los de Ay mami tú quieres Ay mami tú quieres que la agarre por el cuello Ya la enredes mamá Mami tú quieres que la cama conmigo Se entretiene mamá Ay mami que rico Ay mami que rico Ay, mami, qué 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 rico Me encanta Si llega el parito, la baby se espanta Que no te pone a perro, ella es tremenda sata Si la perro, ella se me pone bellaca No te hagas la santa, que sabemos que se canta Siente este rico den ball Baby, matos con ese flow Siente este rico den ball Baby, matos con ese flow Ella se no sepa que yo la vea Tiene cara bonita, pero es una gata fiera Si le tiras de él, me te pones lista de espera De cóndoles, tiene una colección en la cartera ¿Qué esperas? Pa' montarte conmigo, vámonos a parte Donde no haya testigos Si alguien me pregunta, pues dios que somos primos No le digas a nadie de cómo nos conocimos Ay, mami, qué rico Ay, ay, mami, qué rico 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 DJ John en la casa, ¿ok? Dímelo, Diego La G y la S La G y la S Ya, 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 ya